Oh, 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 oh Cosés, el imaginante Cosés, el imaginante Esa mañana me quedé en la cama sin tu calor Tú me enseñaste a amar pero no a olvidar Cada momento que pasa me cuesta más respirar Estoy yo bajo mi piel y empiezo a recorrer No hace falta tu alma y tu ser No he podido ser feliz Toda mi vida pertenece a ti No he podido conseguir Que tú regreses y esté junto a mí Dime que volverás Ya no aguanto un segundo más Quiero que estés junto a mí Junto a mí El imaginante Luces, el imaginante No he podido ser feliz Toda mi vida pertenece a ti No he podido conseguir Que tú regreses y esté junto a mí Dime que volverás Dime que volverás Ya no aguanto un segundo más Quiero que esté junto a mí Quiero que esté junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Gracias por ver el video.